Hoy es sábado y no hay mecenas FM, así que toca Switch Funding. Vamos a hablar de tres campañas de crowdfunding basadas en Nintendo Switch. Tres nuevas campañas, porque ya hemos hablado de ello. ¿Os apetece que lo veamos? ¡Pues a jugar! Bien, pues vamos a por ello, porque realmente la Nintendo Switch es una consola que ha generado un montón de campañas de crowdfunding. Por ejemplo, esta funda antideslizante que se llama Ike Smith, muy muy chula, que verdaderamente merece la pena. La segunda, 3UP, una bolsa específicamente diseñada para el Nintendo Switch, para poder llevar la consola y todos los juegos que queramos. ¡Súper, súper chula! Y la tercera, como no podía faltar, un juego. Y este es un juego de puzzle que la verdad está muy chulo. Y las recompensas desde la banda sonora hasta una versión física del libro de arte del juego. Además, evidentemente, del juego. ¿Qué os han parecido estas tres campañas? ¿Sois jugones? Ya sabéis, podemos comentar lo que queráis en los comentarios. ¡Feliz sábado y a jugar!